Mi querida Mirza Robles, bienvenida. Dania, ya la estás trabajando desde hace ratito, que además tiene unas manos muy preciosas. Cuéntanos qué se viene, qué le estás haciendo, tendencias para... Ahora, año nuevo, ya pasó Navidad, saquen los arbolitos ya. Se fueron los arbolitos y ahorita vamos a empezar con las tendencias, con los colores dorados, los colores platas. El francesco mucho glitter viene a todo lo que da, se acabaron las uñas con suéter. Ahorita vamos a empezar a poner brillos, a poner varias tonalidades en lo que nosotros conocemos como efecto espejo. Oye, a ver, enséñales, porque estas ya se las trabajaste, ¿verdad? Ya, eso ya trabajaste. Esto es precioso. ¿Cómo podemos pedir esto? Ese es un efecto espejo en transición. Oye, y ese efecto viene en diferentes colores, o sea... Viene en diferentes colores, en todos los colores que tú te puedas imaginar. Y vamos a trabajarlo ahorita. Justamente limpiamos la superficie, porque necesitamos que la superficie esté perfectamente limpia. Claro. Para que no quede ningún viso o ningún... Como bolonita. Como residuo. Sí, que no nos permita que quede literal como un espejo, ¿sale? Entonces, aquí vamos a nosotros a aplicar una base de nuestro gel finalizador, que se le conoce así dentro de la industria. Ajá. Sí, vamos a entrar a la lámpara. Mientras, de este lado vamos a practicar el francés, porque ella ya aquí tenía un diseño en francés. Ok. Y es justamente lo que vamos a nosotros trabajar. Y entonces, en una mano puedes hacer un tipo de diseño y en la otra ya meterle como algo más locochón. Sí, 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 claro. Ahorita ya ves que se está usando mucho, que en una mano traes un diseño y en otra mano traes otro diseño. Aquí, a Dania le encanta muchísimo el francés en línea. Entonces, es lo que estamos trabajando. Se ve muy elegante, ¿no? Que nada más tenga una línea. Y eso fue lo que ella me pidió. Me dijo, yo quiero que me hagas una línea, no quiero que me hagas el clásico francés, en el que se ve así la sonrisa súper redondita. Y justamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Se ve precioso. Para que luzca. Sí, el francés no falla, ¿no? No, no falla. Pero ahora sí que es año nuevo, puedes empezar con el brillo, ¿no? Año nuevo. Slim, bling. Me da nueva. Me encanta, me encanta, me encanta. Y eso, jugar, porque al final del día son uñas. O sea, está muy divertido que le metas onda. De hecho, esto podría ser como una gama, ¿no? O sea, como un mano te podrías poner perfectamente estos diseños. Sí, exacto. Oye, y aparte de los colorcitos así como estos doraditos, como lo que dices, también, ¿qué otros diseños podríamos ponernos? Yo que soy como un poquito más conservadorcilla o algo así. Bueno, los nudes son de temporada toda la vida. Ahí sí como que no hay falla y siempre estamos trabajando con esa parte, ¿no? En que el francés no falla. Pero lo que me gusta mucho es que incluso lo podemos hacer con glitter, lo podemos hacer con los efectos. Muchas gracias, Mirza. Muchas gracias, Mirza. De verdad, ya saben, para este año 2024 se pueden poner unas uñas preciosas. A ver. Si a usted le chilla la ardilla, venga con la doctorcita. Me gusta el chilla la ardilla. Doctora querida, yo quiero hacer esto para que la gente sepa que hay una solución. Así es. ¿Por qué? Porque esto te ocasiona mucha pena a veces y vergüenza. ¿Pero tampoco si te suda mucho, amigo? ¿No me ha fijado? Yo nunca he visto. No, ni yo tampoco. Es que tengo usando este tratamiento ya desde hace muchos años. Es más, a Jordi también se lo pusiste. Y es muy efectivo. Este tratamiento se llama toxina botulínica. La patología se llama hiperhidrosis y es sudoración excesiva de axilas. También puede haber de manos y de pies. Oye, ¿y en cuánto tiempo ves resultados? A partir del cuarto... Ahorita, Mirza, acércate para que... A partir del cuarto o quinto día, el paciente empieza a notar que ya no está sudando tanto. Y eso la verdad es que le devuelve la seguridad al paciente. Porque eso afecta en su autoestima. Llegar a un lugar, a una entrevista de trabajo y saludar y tener toda la axila sudada, pues no está bien. ¿Qué está la tienda? Aquí me está moderando. Desde que llegué me está diciendo que soy una doctora muy guapa. Es que es tu ángulo. Es verdad. Estoy cuidando a tu ángulo. Entonces quiere... Dice que es muy elástico. Oye, carnal, ¿te duele? No, pero sí me está dando pena las piernas longas que se me están viendo atrás. No, no. También está dando la tienda. No, no duele. Fíjate que... ¿Quién sabe qué? Normalmente duele. Siento un piquetito, pero... ¿Cada cuánto lo tenemos que poner? Con usted no sé por qué no me duele, doctora. Es que es mi belleza la que te seda. No quiere pasar a tomar una tacita de botox. Oye, ¿qué te seda? Generalmente le pedimos que traiga una camisa durante el día para ver si sudó y volverle a reaplicar o darle un retoque en las zonas donde nos faltó. Ahora en la cara. Ahora en la cara. ¡Ey! 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 ¡Ey!